El sonido mejor sonido Ay negrito lindo, aquí te conocí, aquí me enamoré Para mi desgracia llegaste tarde en mi vida Pero que seas feliz con ella Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esta es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esta es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta entrecerrada Han pasado los años, te sigo esperando Cuando despierto, todo solo es un sueño Edúcate, edúcate, te ve Aza, 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 aza Llora corazón Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Este es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Este es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta entrecerrada A veces dejo la puerta entrecerrada Han pasado los años, te sigo esperando Cuando despierto, todo solo es un sueño ¡Hancha! Llegó la jauginita ¡Vamos! Sin llorar Así es la vida Más vale sola que mala acompañada ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, Benis! ¡Ahora! Feliz de aquella que ha robado La tuya hermosa que con amor yo cuidaba Te dormirás entre sus brazos Y a las mis hijos y nuestra casa te esperas Feliz de aquella que ha robado La tuya hermosa que con amor yo cuidaba Te dormirás entre sus brazos Y a las mis hijos y nuestra casa te esperas Cuando yo te conocí Solo le pedí que me quisieras Sin embargo no fue así Con otro querer Tú me engañabas Cuando yo te conocí Solo le pedí que me quisieras Sin embargo no fue así Con otro querer Tú me engañabas Solo trajo decepciones Eres a una y a otra Y no amas a ninguna Comprendo que nuestro amor Solo trajo decepciones Eres a una y a otra Y no amas a ninguna Por la desea ¡Aia! ¡Ese! 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 Llora corazón Llora ¡Ese! ¡Ese! No lo puedo comprender ¿Dónde fue a parar tanto cariño? Lo más noble de mi ser Despreciaste muy fíjate No lo puedo comprender ¿Dónde fue a parar tanto cariño? Lo más noble de mi ser Despreciaste muy fíjate Ay, no más comprendí La indolencia de este mundo Mientras que otra reía Yo lloraba mi destincha Ay, no más comprendí La indolencia de este mundo Mientras que otra reía Yo lloraba mi destincha Si todavía te estás queriendo Si todavía te estás amando Procura tu esconderme Como yo lo estoy logrando Si todavía te estás queriendo Si todavía te estás amando Procura tu esconderme Como yo lo estoy logrando ¡Vaya! ¡Vos! ¡Vos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ay, vida! Vida que te vas acabando Poco a poco Así es la vida Unos que se van Y otros que vienen Así es este mundo Lleno de ingratitudes Lleno de dolores Tristezas Para todas las chicas Trinanteras Trinanteras ¿Cómo me perdí los años Para ser hermosos? ¿Cómo olvidar los días tan felices Con mi madre? ¿Cómo olvidar los días tan felices Con mi madre? ¿Cómo la perdí los años más hermosos? ¿Cómo olvidar los días tan felices Con mi madre? ¿Cómo la perdí los años más hermosos? ¿Cómo comparar los días tan felices Con mi mar Todo lo dejé, todo lo olvidé Por buscar cosas que no valen Todo lo dejé, todo lo olvidé Por buscar sueños en la vida Todo lo dejé, todo lo olvidé Por buscar cosas que no valen Todo lo dejé, todo lo olvidé Por buscar sueños en la vida ¡Echate una tera! Como lo perdí, los años más hermosos Como comparar los días tan felices Con mi padre Como lo perdí, los años más hermosos Como lo dejé, los días tan felices Con mi padre Todo lo dejé, todo lo olvidé Por buscar cosas que no valen Todo lo dejé, todo lo olvidé Por buscar sueños en la vida Así que llena de flores Aunque te 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 llena de flores ¡Fúrla, es cool! ¡Fúria! ¡Furia! ¡Fúria! 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 Para ti que enguño Ahora sí Jesús Cori Ahí está Jesúsito Salucha Bayura Arriba Tacna Arriba Arequipa Ahí están mis characatos Salucha, salucha Salud Jesús, salud con todos Para ti Chinita Vamos Charito Ahí está mi Charo Me siento muy sola Me duele mucho el alma Siento que la vida se termina Me siento muy sola Me duele mucho el alma Siento que la vida se termina Que quiere la vida Que busca el destino Que ahora no se para Que quiere la vida Que busca el destino Que ahora no se para Que quiere la vida Que busca el destino Que ahora no se para Que quiere la vida Que busca el destino Que ahora no se para Allá Ahí está ¡Hurra! 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 Música Me siento muy sola, me duele mucho el alma Siento que la vida se termina Me siento muy sola, me duele mucho el alma Siento que la vida se termina Que quiere la vida, que busca el destino Que ahora nos separará Que quiere la vida, que busca el destino Que ahora nos separará ¡Luz! ¡Luz! ¡Aza! 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 ¡Luz! ¡Luz! ¡Aza! ¡Luz! ¡Luz! Quiero sentir tu voz, quiero sentir tu aliento Ahora que todo se acabó ¡Aza! ¡Salud Charito! Ahora sí Muchísimas gracias y un puño Gracias a todas las instituciones Gracias Gracias Anastasio Gracias Dionisia Mis padrinos, ahora los padrinos Dennis Y con mucho amor Gracias Vilma Gracias corazón Gracias Charito por estar aquí Gracias amor Imagínate mi Charo Gracias Me vayan muy lleno para dejar con mi penito a mi corazón De bien esos majesticken en las chalitas Doditos están negris, así podemos bailar De bien esos majesticken en las chalitas Doditos están negros ¡eh! 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 ¡Jare con mi 청ritos! Porque te quiero y yo jugó una fantasía ¡Suscríbete! 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 Zapatita rota, tus ojos bonitas no te bendiga Zapatita rota, ya no serás más, porque te alegras mi corazón Por la nochecita, ya te cuidaré, porque te alegras mi triste Zapatita rota, ya no serás más, porque te alegras mi corazón Por la nochecita, ya te cuidaré, porque te alegras mi triste ¡Tení mi sol! ¡Cállamos! ¡Cállamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguanta! ¡Más, más, más! ¡Ahora te dirás! Carita bonita, zapatita rota, tus temas, vamos a bailar Tu carita linda, zapatita rota, tus ojos bonitas no te bendiga Carita bonita, zapatita rota, tus temas, vamos a bailar Tu carita linda, zapatita rota, tus ojos bonitas no te bendiga Satanito nuevo yo te compraré, porque te alegras mi corazón Por la nochecita yo te cuidaré, porque te alegras mi triste querido Satanito nuevo yo te compraré, porque te alegras mi corazón Por la nochecita yo te cuidaré, porque te alegras mi triste querido ¡Jale con mi cara! ¡Rompe ese zapato! ¡Vamos mamá! Para la familia Quispe, la familia Constantio ¡Jale! 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 ¡Ahora sí! ¡Jale! Satanito nuevo yo te compraré, porque te alegras mi triste querido Satanito nuevo yo te daré, porque te alegras mi triste querido Satanito nuevo yo te compraré, porque te alegras mi triste querido Satanito nuevo yo no serás más, porque te alegras mi triste querido Satanito nuevo yo te compraré, porque te alegras mi triste querido Satanito nuevo yo te París Vamos Vilma Gracias y un bullo Que Dios los bendiga Gracias a todos Gracias a todos